Dale, gracias Martín. Bueno, David, felicitaciones por esta victoria y el pasaje de semifinal en una serie muy dura contra Ferrocarril. Hola, buenas noches. La verdad que sí, una serie muy brava. Yo creo que el partido pasado, los personal dejé mucho lo que desear. Creo que a nivel colectivo también nos confiamos con un gran rival. La verdad que si vieron el partido ellos lucharon hasta el final, igual que nosotros. Pero bueno, contentos por la victoria y por la clasificación. David, se dicen que los goles son importantes, pero vos tuviste dos tapas en el segundo tiempo que colaboraron mucho cuando Ferro se le iba encima al pasaje a la siguiente fase. Sí, no, la verdad, como te dije, yo tenía algo de culpa el partido pasado. Yo creo que si no fuera por mis compañeros, por el cuerpo técnico, por la gente que tengo en Rivera, que me apoya, la gente de acá, la hinchada de la U, la verdad que no sería capaz de actuar como actúe hoy. Queda una semana ahora para recuperarse y esperar quién va a ser el rival. ¿A quién le dedicas este triunfo? Yo lo dedico al plantel, a los gurises que día a día luchamos. Hay muchos que, y me incluyo, que trabajamos, tenemos un trabajo pesado que es la construcción y mismo así dejamos a veces nuestra familia para ir a practicar, para dar el 101%. Y aprovecho para mandar un saludo a Natalia, que es mi novia, y a la gente que me apoya en Rivera, y bueno, y a las personas nuevamente que siempre me apoyaron acá. Felicitaciones, David. Vale, muchas gracias. Bien, el arquero de Universitario, yo creo que es una de las mejores incorporaciones que tuvo Universitario esta temporada.